Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Entre Labores. El día de hoy me ven disfrazada porque estamos cerca del Halloween o estamos en Halloween y todos estamos disfrazados. Hoy estoy en casa de otra persona, de Beatriz, mi hermana. Se las presento. Hola amigos, se me está cayendo la peluca. Y siguiendo nuestra serie de qué cocino hoy, vamos a hacer un pescado al horno que ya dentro de poco le vamos a dar la receta. Hoy tenemos espectadores que vinieron aquí al canal a verlos y ayudarlos. Y todos con el mismo ánimo para Halloween, no hay que dejarnos pasar. Así que bueno, quédense con nosotros para que vean cómo sigue esta receta. Bueno Beatriz, ¿y qué vamos a cocinar hoy? ¿Cómo se llama esta receta? ¿Qué necesitamos? Voy a hacer un pescado con una costra de pan rallado y otras especies. Recuerden que la vez pasada habíamos dicho que lo íbamos a hacer con el sofrito, pero resulta que parte de la audiencia se comió el sofrito. Lo que nos queda va a ser para agregarlo un poquito al lado. Así que esta receta es diferente, súper fácil, súper rápida y luego todos los que estamos aquí la vamos a degustar. Entonces bueno, vamos a empezar, les digo los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Es muy fácil Carla. Ajo, depende del tamaño de tu pescado, pero aquí tengo como 6. ¿Qué tipo de pescado es? Lo primero, me encanta el Hollywood, se puede hacer con cualquier pescado blanco, puede ser una corvina. A mí particularmente me gusta el Hollywood. Este es Hollywood. Entonces tengo ajo, hierbas, aquí tengo una mezcla de perejil y cilantro, pero las que tengan, pan rallado, lo que pueda cubrir el área del pescado, sal, le voy a poner un poquito de alcaparras, pimentón español, aceite de oliva, sal, un poquito de pimienta y de repente, depende como me guste, le voy a poner un poquito de orégano. Entonces esto lo que hago es que lo pico todo pequeñito. Esto, hubiera necesitado a Nacho aquí, pero Nacho no se quiere poner aquí. Lo vamos a picar bien pequeño y todo esto lo vamos a sofreír en aceite de oliva, que es lo que va a absorber luego el pan rallado. Ya van a ver lo fácil que esto es. Más fácil que pelar más de harina. Bueno, y es rico para acompañar, para hacer una cena, como la vamos a hacer hoy, pero también sirve para un almuerzo, para personas que no quieran comer muy pesado, el pescado delicioso. Es un pescado blanco de aguas frías, ¿no? Es un pescado que tiene su buena porción de grasa, cualquiera de esos puede ser. Bueno, entonces vamos a seguir, nos vemos ahorita. Vamos a esperar y agregarle dos cucharadas de alcaparra. Sí, un par de cucharadas de alcaparra que le da un toque siempre gustoso al pescado. La pico junto con todo esto, que ven ya el tamaño más o menos. Como son alcaparras de las pequeñas, no importa que no queden súper, súper chiquitas, a menos de que no les guste y quieran desaparecerlas. A mí particularmente sí me gusta. Ahora me voy a arreglar la peluca porque se me está cayendo todo. En una sartén voy a poner suficiente aceite. Esto por lo menos es una media taza, tres cuartos de taza porque es lo único que va a llevar el pescado. Y le voy a poner todo esto a sofreír. Ya luego van a ver que también a este sofrito le vamos a agregar el pan y el pan lo vamos a sofreír. Carla, si quieres vamos allá para ponerlo esto directamente. Ok, devuélvemelo un poquito. Pongo todo el condimento que le voy a poner al pescado, luego lo voy a probar. Esa es sal. Sal gruesa. Ok, le pongo también pimentón español. No se fíen de la cucharita chiquitica porque le voy a poner suficiente. Como una cucharadita completa. Y voy a dejar que eso se sofríe. Estamos agregando el pan al sofrito. Y de hecho le voy a poner un poquito más porque ya veo que le va a hacer falta. Quería hacer una aclaratoria. El pimentón español, al que no lo tengan o no consigan, pueden utilizar páprica. Páprica en polvo. Sí, huele muchísimo. Carla, ¿me le pones un poquito más de aceite de oliva, por favor? Sí, claro. Fíjense la consistencia. Ya. Y le voy a poner también un poquito más de pan. Es como una masita, como una pastita. Un poquito más de pan rallado. O sea, lo que quiero es que los sabores se unan y al sofreírlo un poquito le da una sensación como anuesada que está rica. Ok, esta es la consistencia. Lo voy a probar para ver que no le falte condimento. Muy bien. Bueno. Voy a ponerle un toque de pimienta, no mucho. Ok, un toque más de sal, por ese que es para todo el pescado que vamos a... Estas no son sales que salen mucho en realidad. Ok. Bueno, amigos, y coméntenme cómo van a celebrar ustedes su Halloween. ¿Qué están haciendo para celebrarlo? Espero sus comentarios. Sí. Esta componenda de pan rallado y las especies lo vamos a poner, lo vamos a dividir sobre el pescado. Ok. Tratando de que lo cubra, ya lo vamos a hacer mejor. Estoy tratando de ver qué le pongo a uno y qué le pongo al otro. Estoy tratando de verlo porque el que tiene más, más gordito, necesita más. Y queda bien bonito el color. Sí, queda chévere, queda rico. Bueno, por lo general queda rico. Si quieres hazle el otro tú. Se lo vas a aplastar un poquito, cosa de que todos los aceites le pasen al pescado, que es lo que le va a dar de sabor. Por eso es que me gusta el Halloween, porque es un pescado que no tiene un sabor tan fuerte. Ya va, déjame recoger esto de acá, para ponerlo aquí en esta esquina. Y ahora toca ponerlo al horno, que está precalentado a 450 grados. Ponlo, Carla, y lo va a poner unos 20, 25 minutos arriba. Este, para que se cocine y luego vamos a ver el pescado, por lo general cocina bastante rápido. Ok. Y lo bajaste, lo bajaste, lo precalentaste a 450 y luego... Ahora voy a 400. A 450. Muy bien, por 25 minutos. Nos vemos en 25 minutos. Bueno amigos, aquí mientras esperamos que el pescado esté listo, estamos celebrando, perdonen la improvisación, pero esto es lo mejor que se puede hacer. Salud. 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 Y el pescado ya tiene sus 25 minutos casi. Vamos a ver cómo está luciendo. Pienso que posiblemente ya está listo. Tal vez... Tal vez un poquito más porque uno de ellos es bastante grosecito. Ok. Vamos a darle un poco la vuelta. Voy a ponerlo... Lo voy a dejar sus 5 minutos que termine de sonar el horno. Luego le voy a dar 5 minutos de broil. Y ya. Ya sacamos el pescado. Entonces, lo pusimos 25 minutos a 400 grados. Luego le dimos 5 minutos de broil. Hay que estar pendiente porque se nos doró un poquito de más. Y ahora lo vamos a pasar a una bandeja para comer todos juntos. Entonces, nos vemos en la mesa para que nos acompañen y terminar el video. Chicos, el pescado está listo. Lo estamos acompañando con un puré de papa, brócoli y otra ensalada. Y el sofrito. Y con toda la familia. Aquí tenemos el sofrito también. Toda la familia para celebrar. Bueno amigos, espero que les guste, que lo hagan, que me hagan comentarios, denle al dedito de me gusta y suscríbanse. Chao. Chao. ¡Gracias!